¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? A veces la vida te pega unas hostias que ni butes, Spencer y otras veces te da unos sustos que en principio parecen hostias pero luego resulta que son premios porque vienen en forma de segunda oportunidad y estas hostias o estos sustos de repente te hacen o te deberían hacer reaccionar yo la verdad es que hace tiempo que no me llevo ninguno de estos sustos en mis propias pieles pero hoy se la lleva un amigo y cuando salía hoy de una reunión que estábamos haciendo con DC, con Quicksilver que estamos ahí empezando a trabajar para Gordon Sin de repente cojo el mail, abro... perdón, cojo el móvil, abro el mail y de repente digo, hostia que esto va en serio porque había un tochaco de mail que tenéis aquí, largo de cojones y he dicho, ay madre, que este tío está en apuros es un muy buen amigo que es Jorge Estalella barra Estallido con quien hicimos la Titan Desert y nos hicimos casi hermanos con él, con su hermano, luego conocí a sus hijos, luego a su mujer me falta coño conocer solo a los sueños que seguro que los quiero ya porque esta familia es un encanto y de repente me manda un mail que, hostia, lo iba leyendo y iba diciendo, ay madre, ay madre, que esté vivo porque esto no sé si lo ha escrito él o la mujer ya porque ya... bueno, ahora podemos hacer bromas pero antes no Hola tío Valen, qué puto susto de días me cago en los cojones de los curas ponen mayúsculas, ya cuando he visto esto digo, ay madre el viernes fui a que me dieran el resultado de los análisis que me habían hecho en el trabajo y me hicieron un electrocardiograma cuando se le dio el resultado, la enfermera, hija de las mil putas mal follada esto le ha salido del corazón, se puso blanca y me dijo que inmediatamente debíamos ir a ver a la doctora que el resultado que había salido era malísimo las máquinas del electro modernas tienen un ordenador dentro que a la más mínima variación de las ondas te da un diagnóstico y a mí me diagnosticó ojo, cuidado, lesión cardíaca de no sé qué con posibilidad inminente de infarto agudo iba leyendo y decía, es que no puede ser peor lesión cardíaca, las doy ya fatal, no sé qué, bueno tal con posibilidad inminente de infarto agudo o sea, cada palabra iba peor digo, ay madre, el estallido que nos ha pegado un estallido ya del todo tardamos cinco minutos en ir a ver a la doctora y por el camino se me saltaban las lágrimas pensando en mis enanos, en que iban a crecer sin padre en dejar de ver a Bea, a mi Bea ahí te lo has corrao, esta noche escena romántica la doctora, se llamaba doctora Mordium, me descojono ahora me río, pero en aquel entonces no podía ni sonreír me dijo que no me preocupara que tenía una alteración en una onda del corazón pero que es muy normal en deportistas y que me relajara, que las máquinas dan resultados falsos a veces que de todas maneras fuera a ver el cardiólogo para asegurarme esto fue el viernes y yo tenía el fin de semana el Ironman de Vitoria con Michelangelo de Matchform y con Xavi imagínate qué fin de semana he pasado encima fui solo, sin los enanos me planteé toda mi vida dejar el deporte y dedicarme a la petanca a la vela, a follar despacito sin subir pulsaciones tú no te lo crees ni tú estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de poder vivir hasta que mis enanos fueran mayores en poder seguir viendo a mi Bea diu, corrí en Vitoria y me fue cojonudo, pero estaba en otra parte mi cabeza ayer por fin fui al cardiólogo y me dijo, y pone en mayúsculas que me cago en la puta que solo me faltaba la capa para ser Superman que estaba perfecto que dejara de preocuparme y quemara la puta máquina de electro del curro me creo que la hayas quemado ya conociéndote diu, salí del hospital llorando como una puta Magdalena sabes que soy de la grafa lágrima fácil, efectivamente después de haberme abrazado a todas y cada una de las enfermeras que había allí además seguro que no te restregaste fui corriendo a casa a dar un beso a los enanos y me fui al curro sonriendo una de las cosas que más me alegra es saber que puedo entrenar en verano pensaba que iba a tener que estar parado y no iba a poder hacer nuestra a Lisboa vale ni estallido pero soy un hombre nuevo y con unas ganas de comerme el mundo de cojones tengo ganas de abrazar a los enanos a todas horas y ponente paréntesis hasta que les veo se ponen pesados y los mando al otro lado jajaja, es broma de disfrutar como un cabrón y de ser feliz como antes del viernes en fin, que sustos como estos y aquí viene un poco la conclusión de todo que sustos como estos vienen de puta madre para darnos cuenta de la vida tan cojonuda que tenemos cuídate firma, estallido y pone postdata 1 imagínate mi estado mental el fin de semana que mientras estaba en la carrera a pie iba pensando a quien escribirle cartas de despedida porque pensaba perdón que me haga gracia ahora que iba a decir el cardiólogo que me quedaban 10 días de vida imagínate tú encontrarte en la situación de estar planteándote a quien le escribes una carta de despedida y postdata 2 en mayúsculas la vida es la puta hostia lo firmo y lo refirmo y como decía Hunter ojalá lleguemos a viejos y de repente digamos he llegado a pedazado cortado tal derrapando pero vaya viejecito reflexiones 2 una sobre todo estallido estoy muy contento que estés vivo y que hagamos la Madrid-Lesboa juntos 2 que susto me has dado cabrón y ahora sí postdatas que yo también voy a firmar las mías si sois deportistas haceos un electrocardiograma haceos una prueba de esfuerzo sobre todo para no tener sustos de estos y 2 hostia que pena que a veces tengamos que esperar todos no es tal ella yo el primero que la vida nos dé estos bofetones estos sustos estos palos para de repente valorar 1 lo felices que somos 2 todo lo que tenemos y la puta vida que nos estamos dejando escapar a veces perdiendo grandes oportunidades y no disfrutándola al máximo y 3 coño que estos son dos días que estamos deprestados y que cualquier día nos da el susto este de verdad con lo cual machete en la boca a seguir bailando viviendo bebiendo disfrutando sufriendo y lo que haga falta y señores nos vemos en Lisboa nos vemos por los bares estallidos que alegría tenerte ahí solo me falta conocer a los suelos ah dadle like al vídeo si os ha gustado si no os ha gustado dadle a dir like o lo que sea y compartid el vídeo que igual le sirve a alguien ha 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 ha